Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en otro jueves más transmitiendo. Seguimos aquí todavía en México DF. Hemos empezado un poco más tarde la transmisión. Vamos a ver, vamos a confirmar que efectivamente se esté viendo bien todo. Antes de empezar. Bien, 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 parece. Sí tenemos gente conectándonos en este momento. Buenísimo, pues bien. Estamos aquí todavía en México DF. Aprendiendo y capacitándonos. Y el mensaje que tengo para ti hoy tiene que ver con impulsarte a la victoria. Y bueno, te pido disculpas por empezar un poquito más tarde. Como no estoy en mi país, estoy con algunos pendientes y reuniones que me tienen un poco de un lugar para otro, pero aquí estamos. Antes de empezar, quiero pedirte que compartas este video en este momento con la gente de tu equipo, con toda la gente que tú conozcas, para que realmente puedan beneficiarse de él. Porque vamos a compartir dos leyes muy importantes de John Maxwell sobre liderazgo. Dos leyes muy importantes para poder trabajar y pasar a un siguiente nivel. Y este breve entrenamiento de hoy se llama Impulsate a la victoria. Así que quiero pedirte que compartas rápidamente esto, que tengas lápiz y papel, porque en menos de un minuto vamos a empezar con el contenido y te va a servir muchísimo. Así que vamos a ver, antes de empezar, ¿de qué ciudades están conectados? Aquí con nosotros ahora. Vamos a ver. Por acá comentan que se escucha bien. Perfecto. Vamos a ver de qué ciudades están conectados. Vamos a ver, a ver, a ver. Bien, excelente. Excelente, 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 excelente. Chosica, Lima. Buenísimo. Hermosillo, México. Guau, genial. Bien, 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 bien. Vemos Guadalajara. Más gente de Lima. Valencia, España. Qué chévere. Mi tierra materna. Mi familia materna es valenciana. Bien, bueno, veo mucha gente de Lima y sigue entrando más gente. Chorrillos, excelente. Bueno, vamos a hablar del impulso hacia la victoria. Mira, esto tiene que ver con que primero que nada, mis amigos, los grandes líderes encuentran la forma de ganar. Esto quiere decir que una persona realmente que está desarrollando su liderazgo encuentra la manera de hacer que las cosas sucedan. Y ese es un gran factor, es un factor muy importante para los líderes, es hacer que las cosas sucedan. No solamente es tener el compromiso, sino tener la capacidad de resolver para hacer que las cosas pasen. Y para que las cosas puedan pasar para ti y para tu equipo, hay tres cosas que necesitas tener como característica. Es decir, necesitas incorporar dentro de tu equipo una cultura de victoria, una cultura de celebración, una cultura de ganar, una cultura de hacer que las cosas sucedan. Y para eso lo primero que necesitas es unidad de visión. Necesitas tener una visión clara de lo que tú quieres hacer y compartirla a toda la gente de tu equipo. Tiene que haber una visión realmente clara de lo que tú quieres conseguir. Una visión de lo que tu equipo quiere lograr, una visión de la empresa en la que están, una visión de para qué quieren el tiempo y el dinero. Y te comparto que personalmente la visión que yo tengo para mi equipo no es tener 4 o 5 personas ganando 100 mil dólares al mes. La visión que tengo para mi equipo es tener mil personas ganando de mil dólares hacia arriba. ¿Por qué? Porque en América Latina cualquier persona que tenga una renta de por lo menos mil dólares está por encima del 95% de gente ahí arriba. Entonces, ¿qué tipo de visión tienes? ¿Qué tipo de enfoque? ¿Qué tipo de proyección de lo que tú quieres conseguir? ¿Sí? Entonces, primero que nada eso, la unidad de visión. Segundo, diversidad de destrezas. No todo el mundo en tu equipo va a ser igual. No todo el mundo va a ser experto en lo mismo. Y eso es lo rico de todo esto. La gente no tiene que ser experta en lo mismo. A veces pensamos que tenemos que hacer casi como una encuesta a la persona a la que le presentamos lo que estamos haciendo y pensar que tiene que ser un mega super archi líder sí o sí. Hay gente cuya función en tu equipo va a ser más que nada de soporte y de apoyo. Hay gente cuya función en tu equipo va a ser más de colocación de producto que de formación de equipos. Entonces, no trates de cambiarle la cabeza a la gente. Te digo, personalmente, para mí este negocio no se trata de ayudar a alguien a entender. Para mí este negocio se trata de juntarme con gente que ya entendió. Entonces, respeta esa diversidad de destrezas. Respeta que no todo el mundo va a ser como tú. Que no todo el mundo va a pensar como tú. Que no todo el mundo va a querer lo mismo que tú. Y tercero, es que un líder debe estar dedicado a la victoria y a explotar el potencial de sus jugadores. Es decir, ponerlos en posiciones clave donde sepa que van a rendir más. Y ayudarlos a crecer ese potencial. Porque te digo una cosa. Hay una frase muy interesante que es la siguiente. Dice, usted debe tener grandes atletas para ganar. No importa quién sea el entrenador. No se puede ganar sin buenos atletas. Pero se puede perder con ellos. ¿Ok? Entonces, es allí donde el entrenador hace la diferencia. El líder puede perder con grandes jugadores si no sabe cómo ordenarlos. Si no sabe cómo liderarlos. Si no sabe cómo generar ese ejemplo. Entonces, el líder debe tener una cultura de victoria. Una cultura de hacer que las cosas sucedan. Tiene que haber un punto. Según lo que John Maxwell dice. Donde saltes de simplemente el liderazgo por permiso. Que es, estamos juntos porque nos queremos un montón. A un liderazgo de producción. Que es, estamos juntos porque nos queremos y porque tenemos un resultado. Y sabemos para qué estamos reunidos aquí. Entonces, eso es fundamental. Unidad de visión. Tú, con tu equipo. Saber clarito qué es lo que quieres hacer. ¿Para qué estás aquí? Segundo, diversidad de destrezas. Saber que no todo el mundo va a tener el mismo talento. La misma capacidad. Ni las mismas habilidades. Y tercero, es que un líder debe estar dedicado a esa victoria. Y a explotar el potencial de esos jugadores. Entonces, ahora, si hablamos de impulsarnos hacia la victoria, ¿ok? Tiene que haber un líder que inicie las cosas. Nada empieza sin movimiento. Todo se eleva o se cae por liderazgo. En las redes de mercadeo y en cualquier estructura, todo se eleva o se cae por liderazgo. No hay otra manera. Y para eso necesitas dos cosas. Prepararte y saber motivarte a ti. Estar preparado todo el tiempo. Y ponerte en acción teniendo la capacidad de motivarte tú mismo. Porque si tú dependes de que alguien más te motive, si tú dependes de que alguien más te recuerde tu por qué, ¡guau! El día que esa persona no esté, te fregaste. Porque el futuro tuyo y de tu familia depende de que aparezca el motivador, entonces. Entonces, es muy importante que tengas esa capacidad de conexión con un para qué, con un propósito, con una razón para hacer esto. Con una razón importante de saber para qué quieres el tiempo y el dinero. Y eso me lo vas a escuchar decir siempre. Porque lo que a mucha gente la saca rápido de las redes de mercadeo es no saber para qué quieren el tiempo y el dinero. Entonces, una vez que uno empieza a generar ese impulso, las cosas empiezan a verse más sencillas. Pero el principio es duro. El principio es como cuando vas a hacer esquí acuático. Cuesta salir del agua. Pero una vez que estás arriba, te mantienes súper bien. Pero todo empieza con un pequeño progreso. Necesitas comenzar con pequeños pasos, pero claros. No puede ser un día sí y otro día no. No puede ser dos días sí y tres días no. Ahí está el problema. El problema es que mucha gente cree que para tener éxito aquí hay que hacer todo un día y el resto desaparecerse. Y no entienden que es todos los días. Y el gran problema de las redes de mercadeo es su gran ventaja. Que es que es tan barato entrar a un negocio multinivel que el 95% de gente se da el lujo de entrar a probar. Y como entran a probar, hacen el negocio según su estado de ánimo. Ahora, ¿tú te imaginas a un empresario que ponga un restaurante, que lo abra según su estado de ánimo? ¿Te imaginas que pague el alquiler según su estado de ánimo? ¿Te imaginas que compre comida para el restaurante según su estado de ánimo? Jamás. Pero la mayoría de gente que entra a hacer un negocio de redes, entra a probar. Entra a hacer el mínimo y espera que eso le funcione. Entonces, no hay tortilla sin romper los huevos. No hay momentum sin acción masiva al principio. Tú necesitas tener acción masiva al principio, como un cohete que va a despegar. Un cohete, ¿sabes cuánto porcentaje de gasolina quema solamente en despegar? El 80%. El 80% de la gasolina de un cohete se va solo en el despegue porque necesita que esa masa enorme de metal deje tierra. Y una vez que está arriba en el cielo, ya es mucho más fluido. No es lo mismo el arranque que el mantenimiento, pero el problema de mucha gente cuando hace el negocio es que trata el arranque con la velocidad de mantenimiento. Poquito, poquito, poquito. A ver si pasa, a ver si ocurre, a ver si sí, a ver si no. Porque no están haciéndolo, están probando. Entonces el momentum no se genera por probar. El momentum se genera por hacer. El momentum se genera por arranque, por impulso. Y cuando hay ese impulso, te empiezas a ver mejor de lo que eres. Se empieza a crear un poquito un aura de éxito en torno a ti y en torno a tu equipo. Entonces el impulso, el momentum hace que los líderes se vean mejor de lo que son. Y el momentum también ayuda a que los seguidores se desempeñen mejor de lo que son. Entonces el momentum es muy importante. Ahora, es más fácil conducir ese momentum que iniciarlo. Estamos claros con eso. Pero alguien tiene que iniciarlo. Si tú no inicias el momentum en tu equipo, si no eres el primero que empieza a dar las evidencias de que estás marcando una diferencia, el momentum nunca se va a crear. Y a veces nos comportamos de una forma en que tenemos a la gente del equipo al lado y estamos como viendo a ver quién es el primero que inicia. Y como entre todos están mirando, nadie empieza. Y tu equipo no necesita un libro más o un audio más. Tu equipo necesita tu ejemplo. Tu equipo necesita a alguien que corra de largo y les demuestre que sí se puede. Tu equipo necesita a alguien que pida menos permiso y simplemente se vaya de largo. Tu equipo necesita a alguien que pida menos consenso y empieza a demostrar que las cosas sí se pueden hacer a un ritmo grande. Y es ahí cuando la gente empieza a cambiar. Porque todo tiene que ver justamente con el momentum. Todo tiene que ver con el volumen, con el crecimiento. ¿Ok? Entonces, amigos, ese es el mensaje de hoy. Impúlsense a la victoria. Compartan este video en este momento. En este momento dale compartir. Compartir. Si tienes un grupo privado de tu equipo, ponle compartir, que lo vean. Porque va a quedar grabado aquí y es importante que la gente reciba esta información. ¿Ok? Bueno, recordarles como siempre que tenemos un videocurso de 5 días de la filosofía correcta para ser un networker profesional. Voy a poner el enlace aquí. Te puedes suscribir. Es un curso de 5 días completamente gratis. Y pues, comparte esto con toda la gente. Comparte esto con toda la gente a la que le pueda servir. Porque la idea de un negocio sano es tener gente con una mentalidad clara de para qué estamos aquí y de hacer esto realmente profesional. Así que, amigos, les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Y nos vemos la próxima semana donde, ya sabes, si te suscribes al curso, cada semana además te envío un video nuevo. Fuera de lo que hay aquí en el fanpage. Te envío un video nuevo y puedes suscribirte al curso en este momento en revolucionmlm.com barra curso. Repito, revolucionmlm.com barra curso. Así que te veo dentro. Un fuerte abrazo. Chau, chau.